Colombia es un país con un inmenso potencial en la diversidad de su gente y sus recursos. Justo esa diversidad que será el eje de nuestro evento anual, el Día del Ejecutivo 2020, es la que cobra gran importancia en la actualidad. Si se acepta que integrar diferentes valores, visiones y formas de pensar desarrolla organizaciones más competitivas, innovadoras y armónicas. ¿Por qué como nación nos sigue dividiendo tanto la diferencia? Es momento de conciliar y acordar. Solo en el diálogo y el encuentro, desde la valoración de nuestra diversidad, encontraremos una salida que permita identificarnos en el propósito común de un futuro próspero. Un diálogo entre todos. Un diálogo donde juntos construyamos desde la diferencia. Acrip Bogotá y Cundinamarca. Hashtag Unidos en la diversidad.